¿Qué tal me queda así? Oye, Matt Dime Dime qué tal me ves Pues La verdad que no sé, pero si me hace esa pintura familiar Igual en algún videojuego me la jugo Son pinturas rupestres, creo Hola, Iren Hola, Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, maquillándome Pues, Perla, te tengo que decir algo Hostia, este color está guapísimo Me encontré con tu churri Con Ichigo, la he llevado un gatito ¿Te gusta este color? Sí, a Ichigo hoy me la encontré y le he dicho ¿Tú no eras la churri de Perla? Está mafo este Pero no es mi churri No, lo he dicho, le he dicho que Simplemente dije que tú estabas un poco pillada ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que, bueno, que también le llama mucho la atención Y a ver cuándo le he pedido te quedar ¿Es verdad eso? Sí, la verdad La verdad es que es verdad ¿Pero de verdad? Sé que me he liado con un montón de... Claro, pero es que... Es más, me dijo rollo Pues yo pensaba que yo... Me dijo rollo Yo pensaba que no le había gustado porque no me volvió a escribir No, fue al revés Ella, a mí Pues me gusta mucho, ¿eh? ¿Me queda bien? ¿Te gusta? Sí, a mí sí Nos vemos a gusto Vale Vamos Eh, he estado a puntito, a puntito de raparme el pelo Joder ¿Y por qué no te lo ha rapado? Me hubiera quedado bien Porque luego tardan mucho en crecer ¿Has escuchado lo que ha dicho Airen? No, ¿qué ha dicho? Que se ha encontrado con... Con Ichigo Y que le ha dicho que... Ah, ¿sí? Sí Bueno, escucha Buenas noticias, ¿eh? Sí Pues yo creo que hay ahí tema, pero vamos Sí ¡Primo! Hola ¿Cómo va ahí? ¡Bien! ¿Qué tal? Hola, soy Perla Buenas tardes ¿Alguien me regala su gatito? Yo soy tu gatito Tu gatito Bendiciones, chicos Hola, Perla ¿Qué tal estás? Hola, chicos Buenas 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 Aquí A ver Esperando, ¿qué te toca, no? Sí Es que si no me canso de pie Agua Agua Ay, ay, ay Que me agobio Agua, agua Agua, agua ¿Al agua? ¡Al agua! ¡Al agua! No sé Han dicho agua, ¿no? Uy, que me caigo Ay Ay, que me caigo Matt, ahora después me acercas un segundo al apartamento ¿Has visto? A ver, las alisones están bien buenas Acabo de decir que no lo estás Hasta luego, soy Perla Hasta luego Hola Hola Una pregunta, Perla ¿Qué? ¿Cuánto te pesan los zapatos? ¿Me gustan? ¿Por qué yo los? Están guapísimos ¿Pero cuánto pesa eso? Pues, menos que los otros, porque estaban llenos de agua ¿A qué están chulas? Bueno, no es tan mal Ven, Matt Ven un momento Acabas de entrar en el top 10 de culos He guardado esto para ti Sé que te gusta mucho ¡Hostia! De nada Sí, es todo para ti Coño Muchas gracias, Perla Me ha gustado mucho la sorpresa Pues me alegro yo mucho, un montón Alejo Cuidado Claro El truco es el trabajo Voy a hacer una saeta Ahora si queréis venir os canto Venga, va Hola ¿Qué es todo? Yo tengo que evaluarlo también Vamos, chicos Tengo valores como eso también Avaluar canción, música, ¿no? Hola, señor Muy buenas Joder, madre mía, cuánta gente Soy chistes Soy chester Sirvo pa' todo, ¿eh? No, solo pa' chistes Sirvo pa' Pa' lo que haga falta Le tenemos que hacer una cuestión a Perla ¿Puedo sustituirle a ella? ¿A mí? Ya has dicho que quería cantar una saeta, ¿no? Yo quiero cantar, sí Déjame poner el autotune del micro Y pruebas Tengo una lista de éxitos El cocherito Leré El cocherito Leré Radio Edit Y el cocherito Leré Extended Version Hola, buenas tardes Soy Perla Y voy a interpretar la canción Del cocherito Leré Bienvenidos a todos El cocherito Leré Me digo al cocherito Leré Que no sé qué Leré Cuánto le encuentro Y yo le digo Leré Escoñado Que no me voy a ir Leré Que no me voy a ir Leré Callaos con yo Que no me voy a ir Leré Y yo le dije Leré Ay no, que viene en curva Leré Que me mareo Leré Y yo le dije Batgeal Que me mareo Leré Que viene en curva Leré Esta ha sido mi carta de presentación Y te demuestro yo mi carta ¿Queréis otra? Otra Sí, por favor Otra Otra Gracias Además Imagínate una colaboración Entre Perla y Tara Nunca te he escuchado Tara ¿Puedes cantar? Perla Perla tarada Joder Tengo mi cinta Si la quieres escuchar Pues sí Tara perlada también es buena Por darla Os podéis apartar Que les voy a hacer una foto Encima vamos casi vestidas iguales Hola Toma una cinta Vale Vale Me ha dejado el woman mat Voy a escucharlo A ver Necesito Soledad Chau Chao Anda Tan Peña Tal Tal Quisín Tarra Tal 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 2022 Tan Tal Cuidado Rap Hay la Otra Te busco Y veo Que No Est T Estoy perdida si te vas Ya no hay luz en la ciudad Te vas y ya no tengo nada Baby ya no sé ni lo que estoy haciendo Siento que sin ti ya no estoy viviendo En todas tus mentiras yo estoy cayendo Y ahora esto es más cosas que no entiendo Ahora voy a triunfar ya lo estoy haciendo Te voy a olvidar lo estoy consiguiendo Ahora tengo el caso de sentimiento Mira donde estoy como estoy subiendo Baby ya no sé Baby ya no sé ¡Qué chulo! ¡Es buenísimo! Al fondo a la izquierda Sí, y literalmente es lo que es Pero vuela un montón A mí es que no me gusta mucho el roguetón ¡No me cuela! ¡Yeah! ¿Ves? Es que es muy fácil Ir apuntando Es poner las palabras clave y luego... No, yo es que es estilo de música no, no, no A mí me gusta mucho el tecno Tampoco es el mío ¿Que te gusta mucho el qué? El tecno Ah, coño, te entendí el tango ¡El tango también! Tío, pues cantar un tango con autotuneo No me vengas con un tango, llorón Que no necesito ritmo No, 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 no En mi corazón Y es que a mí no me dan lo mismo No me vengas con un tango, llorón Porque es muy fuerte Ajá Al señor Q, seguro que le gustarías mucho ¿A quién? Pues sí A mi productor Voy a llamar Al señor Q Pero ya han sido muchas emociones Como para cantar delante de alguien más Perdón, el servicio Al fondo a la derecha Aquí detrás Gracias ¡Ay, perdón, Jester! ¡Qué gustito! ¡Hola! Perdón Perdón, Jester He entrado a mear cuando estabas con la chorra afuera Ah ¿Ves lo que tienes? Pues habrás flipado Un poco, sí Digo, no, no he mirado A ti que se te da muy bien, Lugar Voy a darle las buenas noches al chico ¿Qué le digo? ¿Qué le dices? Eh... Sí Buenas noches, pero serían mejores a tu lado Uf Eso es demasiado pasteloso Buenas noches, eh... Coflifo, como se llame Ichigo Buenas noches, Ichigo La próxima vez que te vea te voy a sorprender Y la dejas así como con la duda ¡Sí! Ichigo te voy a comer el lío No, hombre, eso no Continuará Vale Buenas noches, Ichigo La próxima vez que te vea te voy a sorprender Ya está La pongo descansa No Ya pondría... Ya pondría otra cosa, eh Nada más No pondrías lo del higo Claro, lo del higo Chester Descansa, Perla Dame un abrazo Un abrazo Pero que me lo des Ya voy Descansa Hasta mañana, Perla Adiós Cuídate Hasta luego Soy Perla Perla A dormir